Algo fundamental, más aún la herramienta que el gobierno nacional da a las provincias y obviamente las provincias a los municipios, en el mensaje tanto del ministro Arroyo como de nuestro no gobernador, el doctor Herrera Huat, fueron muy claros de trabajar en conjunto mancomunadamente y yo creo que aparte de la inyección económica que puede dar a la provincia, el trabajo mancomunado en lo social, obviamente acompañando en lo que destacó muy claramente el gobernador, cuidando la salud de nuestros chicos, la salud de nuestros jóvenes y de nuestros adultos va a ser fundamental y el trabajo compartido con la responsabilidad entre las instituciones creo que se va a lograr el éxito, si el individualismo hoy acá no puede existir, esto lo vamos a sacar todos juntos, nación, provincia y municipios, yo creo que es un paso fundamental y obviamente las herramientas que nos están dando ahora de trabajar en conjunto y estar, como dice también el ingeniero Rovira, estar al lado de la gente, creo que es algo fundamental para nosotros y esta es una herramienta fundamental. Aunque es muy poco tiempo todavía de la asunción, ¿ustedes tienen detectado los lugares vulnerables en el municipio? Sí, nosotros estamos trabajando con equipo muy fuerte, no solamente en el área social, sino que hicimos un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con salud pública, inclusive con deporte, con todos los ministerios que estamos trabajando, creo que eso es muy importante. Entonces tenemos, estamos desarrollando una política de estado integral que realmente podamos detectar a esto, a esto justamente donde va apuntado que todos los beneficios vayan realmente a donde corresponde, a la familia más vulnerable. Y de ahí obviamente trabajando en esto que también se apuntó hoy acá, en la generación de trabajo. El Dorado tiene una situación muy particular, nosotros en un tiempo hasta ahora nos hemos olvidado de la parte turística y lo vamos a apostar muchísimo y también en el área productiva. Nosotros queremos apostar mucho a la producción y al turismo, que son dos herramientas fundamentales que a nosotros nos van a ayudar a inyectar también lo económico en la ciudad del Dorado, ¿no es cierto? Sin dejar de lado esto que debemos ocuparnos, que son el cumplir con los servicios básicos de todo municipio. La zona norte por ahí es una de las más complicadas con el tema del dengue, cómo está el Dorado y la zona de influencia. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente, tenemos un equipo que está trabajando con, obviamente con salud pública, el control de vectores, saneamiento ambiental, lo venimos trabajando durante todo el año, hemos profundizado en esta última etapa y estuvimos el viernes pasado justamente también en el lanzamiento de la campaña contra el dengue en Iguazú cuando vino el Ministro de Salud de la Nación. Y obviamente sabemos y entendemos desde hace tiempo que el norte es la barrera necesaria para que no pueda ingresar el dengue, ¿no es cierto?, a la Argentina, ¿no es cierto?, misiones todas. Así que a nosotros nos implicó siempre el trabajar no solamente en el brote, sino también en el irte brote, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, lo estamos haciendo. El compromiso, la comunidad entendió que el compromiso es de todos. ¿Colabora el vecino? Porque a veces se resiste para el descacharrizado. Sí, colabora, colabora. Cuando uno llega con el mensaje claro y concreto de que la salud en esta patología la podemos cuidar entre todos, yo creo que es fundamental y la comunidad lo entendió y la estamos trabajando en ese sentido.